Yo quiero divertirme, bailar hasta cansarme Y tomarme unos tragos para de ti olvidarme Yo no voy a morirme porque tú me dejaste Tal vez sufriré mucho pero he de consolarme Ya no voy a estar triste, ya no voy a llorarte Si tú no lo mereces jamás he de adorarte No niego que te quise más pronto he de olvidarte Ahora me reprochas porque ya no te quiero ¿Acaso te olvidaste de aquel amor sincero? Pero tú me dejaste cuando más te quería Si tú te lo buscaste, ¿qué esperas vida mía? Pues no mi chiquitito, ni te lo estés creyendo Ni que fueras el aire que yo voy respirando No esperes nunca, nunca que yo te siga amando Pues no mi chiquitito, ni te lo estés creyendo Ni que fueras el aire que yo voy respirando No esperes nunca, nunca que yo te siga amando No, 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 no Gracias por ver el video.